Estamos en presencia de dos crímenes. Ese día a las 2 de la tarde, en el departamento de la calle Luz Aviñón, se cometió un crimen. El brutal asesinato de cinco personas. Más tarde, se comenzó a cometer otro que es un crimen de Estado. Desean que era casualidad que ellos habían estado ahí, que era una coincidencia. Y ese día tenía 18 años. Nos contaba muchas cosas. Ya estoy viviendo bien, ya estoy ubicada en un buen lugar. A Rubén lo empezaron a seguir a su casa. Él era de los fotógrafos que estaban siguiendo a Javier Duarte. Responsabilizamos totalmente cualquier cosa que nos pueda suceder. Quiero saber qué le pasó a mi mamá, porque pues ella nada más iba a trabajar. La teoría de la fiscalía fue, son tres asesinos, los tenemos detenidos, el caso está concluido. Esa era la evidencia, esos eran los indicios, no se tenían más. En su procurador decían, ¿qué es lo que quiere? Pues queremos la verdad. Dice, no, no, lo que ustedes me están pidiendo es una exquisitez. Como ya no confiamos en las autoridades, vamos a hacer nuestra propia investigación. En una investigación debe de haber un problema. ¿Quién estuvo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? El hecho. ¿Por qué la procuraduría dice que hay una confesión? El 80% de los videos que están en la carpeta los recuperamos hasta el 2021. Se trató de un operativo. O estaban dando información o estaban recibiendo instrucciones. Ellos están protegiendo a alguien. Estaban tratando de eliminar información que pudiera permitirnos acercar a la verdad. Pero sobre todo, ¿por qué? En la Ciudad de México, en una colonia como la Narvarte, a plena luz del día, inquieta mucho. Eso es irrelevante, repito. Aquí es de si sé o si no sé. Y no sé.